¿Por qué el que roba no quiere que le digan que es ladrón? Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre por usted, cuando usted se decidió hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente en Noruega, tienen un código de ética que no permite que estas cosas ocurran. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsan del seno de la familia. Y los amigos lo salgan de su círculo social. Y cuando van a lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tenemos una conducta de honestidad en la República Dominicana. Volví a iniciar este segmento con el mismo cortecito viejo de Danilo Medina. Yo quiero ponerles a ustedes lo que Danilo Medina dijo ayer. Cuando ya no era el león, el comejente, ya era un tipo que no sabía ni qué decir. Pero mírenlo y después le tengo uno. De entrada yo quiero expresar mi más profunda indignación por la forma atropellante y abusiva que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes. En segundo lugar, tal y como dijo el compañero Francisco Dominguez, Brito a nombre del Comité Político, no nos oponemos a que cualquier acto que se considere ilícito sea investigado y si alguien es responsable, pues que reciba el peso de la ley. Con lo que se relaciona a las personas que han sido detenidas, especialmente mis hermanos, yo tengo la convicción de que si se sigue el debido proceso, el tiempo se encargará de decir que son inocentes. Se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha congregado una especie de mafia que haciendo uso del privilegio por el hecho de yo ser el presidente de la República ha acumulado fortuna y nada más falso que eso. Todo el que me conoce sabe que nosotros ejercimos el poder con entrega y con sacrificio, que lo hicimos con transparencia. Cuando llegué al gobierno me tocó sortear las obras que se iban a construir de escuelas en la República Dominicana, un monto que involucró más de 93 mil millones. Y esos sorteos se hicieron sin privilegios. Miles de ingenieros que nunca tuvieron una obra en la República Dominicana se beneficiaron de ese proceso. En segundo lugar, el sorteo de los hospitales en la República Dominicana. Cientos de ingenieros también se beneficiaron de esas obras. En tercer lugar, eliminé los permisos para importar productos de origen agropecuario que todo el mundo sabe que es dinero líquido que se le da al que se entrega un permiso para importar. Eso fue sustituido también por subasta que permitieron al Estado Dominicano financiar el Ministerio de Obra Pública y que hizo posible que este país produzca hasta el 85% de los alimentos que se consumen entre nosotros. Yo fui quien negoció el contrato con Barri, un contrato millonario que le dio al Estado Dominicano sumas fabulosas como consecuencia de esa renegociación. Yo fui el presidente que compró la deuda al gobierno de Venezuela una deuda que la compramos a cerca de 39 centavos de dólar por cada dólar que debíamos. ¿Cómo se puede acusar a un gobierno como el que nosotros dirigimos de que estaba privilegiando a nadie? Yo puedo dar una vuelta en redondo en la República Dominicana y pedirle a cualquier ciudadano que me señale si durante el ejercicio nuestro en la Presidencia de la República se recibió un centavo de parte de la Presidencia de la República. Nosotros trabajamos con total transparencia. Por eso, el presupuesto, el producto interno de la República Dominicana pasó de 60 mil millones de dólares a 94 mil millones, como si yo sumara la mitad de la República Dominicana en tan solo ocho años. Las grandes transformaciones que se hicieron en el país se hicieron porque este fue un gobierno honesto. Yo recuerdo las reuniones del Consejo de Gobierno en la que tanto al compañero Lidio Cadet como a este servidor nos tocó hablar de la transparencia que se debe ejercer en el ejercicio de los puestos públicos. Y ese fue el norte que siguió el gobierno nuestro. Yo insto al gobierno a que haga todas las investigaciones que quiera y que si aparece alguien que cometió ilícito que le apliquen todo el peso de la ley pero que no traten de generalizar porque en el gobierno que yo presidí tal vez hayan excepciones de gente que no lo hicieron bien pero la generalidad de los funcionarios trabajaron apegados a la ley, a la constitución, a las normas y a la buena costumbre. En resumen, ¿qué dice Danilo Medina sobre él y sobre su familia? Sobre él y sobre su familia. Dice que expreso mi profunda indignación ante el apresamiento de exfuncionario del pasado gobierno entre los que hay dos de mis hermanos. La forma en que fueron detenidos los compañeros en la mañana de hoy, entre ellos, mis dos hermanos, yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes. Y si alguien es responsable, pues que reciba el peso de la ley. Con lo que se relaciona con las personas que han sido detenidas, especialmente mis hermanos, yo tengo la convicción de que si se sigue el debido proceso, el tiempo se encargará de decir que son inocentes. Danilo es lo que se llama un hombre sin vergüenza y cara dura. Porque si hay un hombre que sabe de dónde viene la familia Medina Sánchez, de dónde viene él, de dónde viene Lucía, de dónde viene Alexi, de dónde viene la Magalis, de dónde vienen todos ellos, es Danilo. Y Danilo sabe perfectamente que las riquezas que ellos han acumulado no es riqueza bienhabida, que es robada de este pueblo. Robada. Lo sabe Danilo Medina. Pero si hay alguien que no debe hablar de atropellos, yo no estoy de acuerdo que atropellen ni siquiera a un ladrón, ni siquiera al que se roba el dinero de las boticas populares, de las gerincas, de las aspirinas de los niños, ni siquiera a esas personas hay que atropellarlas. Cuando él, Jean Alain y todos esos bandidos se bajaron a hacerme un mamotreto a mí y acusarme y a llevarme a los tribunales sabiendo todo el robo que había ahí en obras públicas con el penco y la cantidad de millones de pesos robados en el asfalto caliente y yo sentado allí calentando los bancos y cuando hicieron y presionaron a un juez para que me quitara mi defensa y me llevara como vaca al matadero con lo que hicieron en el caso de Odebrecht que se sacaron a todos los ladrones de su gobierno sentado él y Jean Alain ahí y metieron a todo el que le dio la cara y esa gente habla esa gente esa gente tan descarada y asquerosamente sin vergüenza acuérdense lo que hicieron lo que hizo Danilo Medina y ese grupo con el propio Congreso Nacional cuando querían pasar la reelección a la mala que subieran a un grupo de guardias y policías y espías y fisgones de Jean Alain y de todo ese grupo al techo del Congreso a grabar todo lo que hacían y hablaban los congresistas hay que ser demasiado rastrero para usted hacer algo similar y después usted pararse ahí con la carita de yo no fui de sinvergüenza a exigir el respeto del debido proceso yo creo que sí que hay que respetar el debido proceso hay que respetarlo estrictamente pero no por ellos sino por nosotros Miriam Germán tiene que respetar el debido proceso por ella porque Miriam es una mujer que nunca ha atropellado el debido proceso pero es por ella no porque estos tipos tengan calidad moral para reclamar absolutamente nada esta gente hay que juzgarlos con las leyes y condenerlos pero esa gente lo que merece que lo metieran en un calabozo y que no lo dejaran salir más y tienen la cachaza de hablar de honestidad y de que él presume que son inocentes o y de donde han sacado toda la fortuna y yo les digo oigan esto ese es solo el comienzo Danilo va para la cárcel irremediablemente porque el peor el mayor implicado en todos esos crímenes de corrupción ahí es Danilo Medina Sánchez y va preso y va preso él y muchos más de los suyos porque no crean que Lucía se va a quedar limpia no no crean que Danilo se va a quedar limpio no crean que los familiares que se aprovecharon del entorno de la de la esposa de él se van a quedar limpios no era una verdadera casta mafiosa y eso se va a desmontar eso se va a desmontar pero no se muevan que ustedes van a ver todavía mucho más aquí a desmontar y a desmontar Gracias.